Ok, hola a todos, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a la virtual inglesa de la 5ª grade. ¿Listo? So, please, copy the information in your English notebook. Ok, this information, as you can see. Van a copiar esta información que están viendo en pantalla. Entonces, voy a ir explicando mientras tanto. Ok, while you copy that, I am going to explain about the activity for today. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es describir las cosas, ¿cierto? El tema que ya habíamos trabajado en este cuarto periodo, la unidad 7. Y también veremos sobre comparativos y superlativos, que fue el tema también que se vio de últimas, que fue la unidad número 8. Alright, so, please, write and give three descriptions of objects found on page 72. Entonces, vamos a copiar del 1 al 6, ¿cierto? Vamos a hacer una lista. Vamos a dejar unos espacios para escribir tres frases, ¿listo? Por cada punto. Entonces, el primero dejemos un espacio, el segundo un espacio, el tercero un espacio para escribir nuestras frases, ¿listo? Si ustedes consideran parar el video, pueden hacerlo, ¿listo? Mientras van desarrollando esto. Aquí, del 1 al 6. Repito, 1 al 6. Bueno. Vamos a ir a la página 72, go to page 72. Vamos a hacer la segunda parte primero, ¿listo? Que es la que es más dispendiosa de la actividad. Y luego haremos la parte de arriba, esta. ¿Listo? Ok, perfecto. Ok, ¿cuál es el día? La idea es que en esta actividad del cuaderno, describamos. Entonces, miramos el material. ¿De qué está hecho? Digamos, cojamos el primero. Mencionemos, ¿de qué está hecho? Va a ser la primera frase. La segunda frase, ¿cómo se siente? ¿Cierto? Que si es duro, suave, pesado, liviano. Y la tercera, yo voy mencionando las frases en español y la vamos a hacer en inglés. ¿Listo? Por ejemplo, entonces vemos que es una bolsa de plástico, ¿cierto? Entonces, la primera frase ya sería la siguiente. ¿Cómo se dirá, está hecho de plástico en inglés? Entonces, la escribimos. ¿Cómo se dice? Ok, it's made of plastic, right? Lo escribimos en este momento. Entonces, miramos la primera imagen y decimos, está hecho de plástico, ¿cierto? It's made of plastic. Good job. Excellent. La segunda. ¿Cómo se siente un plástico? Entonces, si nosotros miramos las imágenes, en un segundo, a ver. Si nosotros miramos el tema que ya habíamos trabajado sobre los materiales, voy a mirar si tengo esa página en específico. Déjenme un segundo. Give me a second. Creo que es esta. Ah, sí. Bueno. Entonces, resulta que ya habíamos escrito la primera que está hecha de plástico y cómo se siente el plástico. Entonces, tenemos las cuatro palabras que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Entonces, la primera. Entonces, it's heavy. ¿Será que es duro? Eh, perdón, pesado. It's heavy. It's light. ¿Será que es liviano? It's hard. ¿Es duro? ¿O it's soft? ¿Es suave? ¿Cierto? Entonces, cuando yo les diga cómo se siente, me refiero a estas cuatro palabras, ¿cierto? ¿Cuál es la más apropiada para ese punto? Ok. It's made of plastic. El plástico todo sería, it's light, ¿cierto? Es liviano. Y por último, colocamos lo que deberías o no deberías usar. Pero, como, como práctica, ¿cierto? Vamos a utilizar tanto en afirmativo como en negativo. Entonces, yo me refiero a esto. ¿Cómo se dice, en inglés, tú debes usar el plástico? Ok, so, we are going to look again. Vamos a mirar otra de las páginas, la página. Y recuerden que nosotros ya habíamos visto el uso del must y el mustn't, ¿cierto? Must, debes, mustn't, no debes, ¿cierto? Ahí está. Entonces, how do you say, tú debes usar plástico. Sorry. Ok, ok. It's not. Bueno, voy a volver a escribir la frase acá. Espérame un segundo. It's light. Entonces, vamos a escribir acá, ¿cómo se dice, tú debes usar? Vamos a escribir lo siguiente. You write, please. Listo. Ese sería nuestro primer ejercicio. Listo. It's made of plastic. It's light. It's light. And you must use plastic. Listo. Ese es el ejercicio. So, we are going to continue with the number two. Vamos a continuar con el número dos. Si ustedes consideran que deben detener el video, lo pueden hacer. Listo. Esto es una reproducción de YouTube. Y permite hacer eso. So, number two. Vamos a mirar el número dos. Ok, number two. Ok, number two is like this. ¿Cierto? El número dos es esto. ¿Cierto? ¿De qué material estará hecho? Entonces, escribimos. It's made of what? It's made of what? Entonces, escribimos. It's made of... Yes. It's made of wood. ¿Cierto? Está hecho de madera. Muy bien. La segunda. ¿Cómo se siente la madera? It's hard. Es duro. It's heavy. Es pesado. It's soft. Es suave. Or it's light. Es liviano. Yes, the answer is this. It's hard. Es duro. ¿Cierto? And here you're right, please. Vamos a escribir en inglés. Tú debes usar madera. All right. Listo. Esa es para la número dos. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Perfect. Entonces. Ya les di dos ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los demás? Entonces. La idea es que el tres, el cuatro, el cinco y el seis. ¿Cierto? Entonces. Voy a darles las descripciones. Bueno. En la número tres. ¿Qué material? Entonces, ustedes me van a escribir en inglés. ¿De qué material está hecho? ¿Cierto? Miremos bien la imagen. Me van a escribir en el número tres también. ¿Cómo se siente? Duro, suave, liviano. ¿Cierto? O sea, que no pesa. Y en la número tres me van a escribir la negación. O sea, me van a decir. No, perdón. La afirmación. Me van a escribir. Tú debes usar cartón. ¿Listo? Esa va a ser para la número tres. ¿Listo? Entonces ustedes solitos lo van a hacer. ¿Vale? Ya mirando los ejemplos. La número cuatro. Es un vidrio. Bueno, sí, es un vidrio. Es una ventana. ¿De qué está hecho? De hecho, ya les acabé de decir la respuesta. Me equivoqué. ¿De qué está hecho el vidrio? Bueno. Entonces, está hecho el vidrio. Lo escribimos. ¿Cierto? Escribimos también. En la segunda. En el número cuatro. La segunda frase. Escribimos. ¿Cómo se siente el vidrio? Entonces, pesado, liviano, suave, duro. Y también en la parte, en la número cuatro escribimos. Tú no debes usar vidrio. Les voy a ayudar con ese. ¿Listo? En la número cuatro. Cuando negamos, utilizamos este. ¿Cierto? You mustn't use. Esto ya lo vimos. Solo estamos repasando. You mustn't use. ¿Listo? En los puntos suspensivos, ustedes van a escribir cómo se dice el vidrio en inglés. ¿Cierto? No debes usar vidrio. ¿Listo? Pero no se les olvida escribir. Ve que está hecho. O sea, van a escribir. Está hecho el vidrio. También van a escribir. ¿Cómo se siente? O sea, it's. ¿Cómo se siente? Es duro, suave, liviano. Y en la tercera, no debes usar. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, lo hagamos. Vamos a la número cinco. Ok. It's an umbrella. ¿Cierto? Es una sombrilla. Entonces, en la sombrilla. En la sombrilla, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir de qué está hecha la sombrilla. Vamos a agregar otro objeto. Sí, otro material, perdón, si así lo consideramos. Pero que esté la principal. ¿De qué está hecha? Vamos a escribir en inglés. It's made of. Y escribimos el nombre material. En la segunda, vamos a escribir. Es suave, liviano, duro ese material de plástico. It's what. Entonces, it's heavy. It's soft. It's hard. Escribimos eso, ¿cierto? Es duro o es suave o dependiendo, pero correctamente. Y en la oración número tres, escribimos. Tú dejes usar plástico. ¿Cómo se escribe eso en inglés? Tú dejes usar plástico. De hecho, ya lo hicimos en los ejemplos, en el primer ejemplo. Esa oración, entonces no hay complique. Y en la número seis, terminamos con la número seis. Entonces, en la número seis, vamos a escribir. ¿De qué material está hecho? Entonces, escribimos. It's made of. Y mencionamos cómo se dice ese material, ¿cierto? En la segunda frase, vamos a mencionar. Digamos. ¿De qué? ¿Cómo se siente? Entonces, es que duro o es suave o es pesado, ¿cierto? Entonces, escribimos it's y mencionamos el material, ¿cierto? Digo, mencionamos cómo se siente. ¿Listo? Y la última, entonces. Y la última, vamos a escribir. Tú no debes usar, ¿qué? El metal. Ahí les ayude, ¿listo? Tú no debes usar metal. Entonces, en la seis escribimos. Ya saben, en la primera frase. Está hecho en metal. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe en inglés? En la segunda frase. Este, duro. El metal es duro, suave, liviano, pesado. ¿Cómo lo escribimos? Y la tercera, tú debes usar metal. ¿Listo? Todo esto lo escribimos, obviamente, acá. ¿Vale? Esa sería la tarea. ¿Cierto? La tarea. Ahora, la actividad en clase. Vamos a hacer la actividad en clase. Facilito, ¿listo? Esta sí la vamos a hacer fácil. Resulta que voy a describir los animales, los dinosaurios. Voy a utilizar los dinosaurios acá. Y la idea es que yo voy a describir, ¿cierto? Voy a mencionarlos y ustedes los van enumerando. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que nos están mostrando acá. L ya está mencionado, ya está nombrado, ¿cierto? Ya está enumerado, perdón. Ya está enumerado. El número ya está asignado, que es el primero. El primero que describieron. Entonces, ¿cómo yo sé qué número colocar? Por las inscripciones que yo vaya haciendo, ¿cierto? Entonces, voy a describir ese dinosaurio. Y dice así. O sea, el dinosaurio es interesante. It had a long tail. Tiene una cola larga. It's so cute. Es muy tierno. It had two small arms and two legs. Tiene dos brazos pequeños y dos piernas. O bueno, dos patas. It has very small. Ah, sorry. It was very small. Y es muy pequeño. Por lo tanto, es la E, ¿cierto? Very nice. Ahora, voy a escribir el otro dinosaurio. Y bueno, colocamos el número uno. Ahora, voy a hacer el otro dinosaurio. Y les voy a ayudar con el segundo para que ustedes puedan hacer el resto. El segundo dinosaurio dice así. This dinosaur is cute. O sea, que es tierno. It had small tail. Tiene una cola también pequeña. It had two wings. O sea, que tiene dos alas. ¿Cuál es? A, B, C, O, D. Yes, it's A. Es la A, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dije que tiene dos alas. Entonces, colocamos el número dos. ¿Listo? Ahora, vamos a... Ahora sí, voy a escribir acá. Ahora, el tercer dinosaurio, ustedes van a colocar el número tres, dependiendo de lo que yo vaya a escribir. O sea, que ya no es ni la A ni la E. Puede ser la B, la C o la D, dependiendo de lo que yo escribe. Vamos a poner atención. La número tres, dice así. Voy a escribir con el color y todo para que se les facilite. Dice así. This dinosaur is famous. It had four legs. ¿Ok? Four. One, two, three, four. Four legs. It walked slowly. It had a long neck. This dinosaur has like a light green color. So, what is it? ¿Cuál dinosaurio es? ¿De acuerdo a lo que yo escribí? La B, la C o la D. Entonces, recuerden. It's famous. It had four legs. It walked slowly. It had long neck. And he is light green color. Entonces, ahí colocamos el número tres. El A, B, C o la E. De acuerdo a lo que yo escribí. Vamos al dinosaurio número cuatro. ¿Listo? Vamos a escuchar atentamente las descripciones. Entonces, this dinosaur is the most interesting animal. This dinosaur is the most interesting animal. It had four legs. It had a small tail. It had a big head. Ok, vuelvo y digo This dinosaur is the most interesting animal It had four legs It had a small tail A short neck A big head Entonces, vamos a colocar el número cuatro Si es la C, la D La B, la C o la D De acuerdo a lo que yo escribí Y la número cinco Vamos a colocar la número cinco de acuerdo a lo que digan A ver La número cinco This dinosaur is big This dinosaur has short arms This dinosaur has two legs This dinosaur has short tail And this dinosaur is green color Ok, vamos a colocar la número cinco Bueno, voy a volver a repetir más o menos This dinosaur is big This dinosaur has short Sorry, has small arms This dinosaur has two legs This dinosaur has short tail This dinosaur is green color So, what is the answer? B, C o D? Entonces, colocamos el número cinco De acuerdo a las descripciones Ok Bueno, eso sería todo por hoy So, thank you very much for paying your attention Bien, me van a enviar por favor La evidencia de la página 72 ¿Cierto? O sea, yo tengo que mirar este punto que acabamos de hacer Y por favor también enviar la evidencia del cuaderno Que son las oraciones que yo les acabé ¿Cierto? Entonces, por favor Esto tiene plazo hasta el día lunes ¿Cierto? 26 de octubre En este canal Para enviarme esta tarea Si me la entregan después La nota bajará O si me la entregan incompleta La nota bajará ¿Listo? Por favor So, we finish the classer Thank you very much And we'll see you next time Nos veremos la próxima clase Goodbye Bye